Muchachos, esto se está poniendo cada vez mejor porque ya tenemos al segundo artista confirmado presente aquí en la casa, en el foro digital. Antes de entrar al escenario, señoras y señores, mi querido Uriel, ayúdeme a presentarlos. Ellos son... ¡La banda! ¡Maguay! ¡Sigue, sigue! ¡Maguay! ¡Eso! ¡Maguay! ¡Maguay! ¡Sigue, sigue! ¡Maguay! ¡Eso! ¡Maguay! 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 ¡Eso! ¡Con disco y todo! Oigan, me da mucho gusto verlos y ver estos trajes tan tradicionales que siguen conservando, a pesar de que pasan y pasan los años, ustedes siguen manteniendo ahora sí que las raíces, ¿no? Claro que sí, fíjate, son 27 años de andar para abajo, en un tiempo le quisimos quitar ahí como las barbitas, nos quitamos un poquito también la tejana, pero la gente nos decía, ¿no? Queremos verlos como empezaron y como están en los discos, ¿no? Y volvimos otra vez a lo tradicional, el traje con las barbitas y la tejana nuevamente para toda nuestra gente, ¿no? Así es, carnal. Oye, ¿qué sentimientos se hay en este momento, a unos minutos de que suban al escenario, a unos momentos de que miles de personas coreen sus canciones? Siempre se siente un nervio, un nervio muy padre, ¿no? Antes de subir al escenario, siempre se siente ese nervio, pero ahorita estamos muy felices, ¿no? Porque estamos en la fiesta de la radio de la que es buena y bueno, es algo, se puede decir, nacional e internacional para toda nuestra gente y agradecemos a todo el público que pidió una banda de 90, 95 y decidieron por banda maguey, la gente quiere bailar la quebradita, ¿no? Quiere bailar el alacrán tomando caña, Eva María, el teterete, todo lo que es la quebradita y nosotros estamos súper felices. Además, qué gusto porque están de aniversario, 27 aniversario aquí, además en la fiesta de la que buena, nada más la fiesta número uno del regional mexicano, en el momento maduritas los tenemos a ustedes, ya con... Muchísimas gracias. El disco más nuevo que tenemos se llama Que se apague el sol. Así es. Ya el número 22 de banda maguey. ¿Cómo ves, mi querido Uriel? 27, se ven más traqueteados, sepa. Gracias. Empezamos muy chavalitos, ¿no? Realmente teníamos como 17, 18 años cuando empezamos, mi compañero Luis Antonio, tu servidor Fernando, José Rosario, Moisés Rosales, el maestro también. Y bueno, siempre agradeciendo al público, ¿no? Porque han llegado muchas tendencias, muchos nuevos bailes y siempre lo que es la quebradita de banda maguey siempre ha existido y muy agradecidos con toda la gente, 27 años que se han pasado muy rápido para nosotros, ¿no? Música de ayer, de hoy y de mañana porque también las nuevas generaciones, gracias a las... y de siempre, por supuesto. Gracias también a las redes sociales, al tema digital. Podemos estar más cerca del público y los chavitos son los que se encargan ahora de hacer que la música, pero trascienda y trascienda. ¿Cómo ven eso? Claro que sí, ahora ya son todas las plataformas que hay digitales, ahí ya las personas pueden bajar la música que quieran. Ya este... es muy fácil para ellos y para... Nosotros pues todavía tenemos los discos ahí, este... para regalarlos para todos los medios, para el público que nos ha apoyado durante ya 27 años. Y bueno, hoy traemos algo nuevo en este disco también. Ya trae un video, la canción de El Cóndor Pasa, una canción meramente peruana y le incluimos ahí un pasito que se llama El Pasito de Maguey. ¿Por qué no nos lo echamos de una vez? A ver, ¿cómo dice? Venga, venga. A ver, a ver. ¿Cómo dice los cachos? A ver, ¿se vale bailar, Urielito, eh? A ver, El Pasito de Maguey. Vájale, báilale, báilale. El Pasito de Maguey. Parará papá, página. Pará, pará, pará. Parará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Alguien que lo quiera practicar. A ver, Urielito, échatelo. Venga, venga. ¿Cómo se acaba el Glass? A ver, ¿cómo va? Venga. como dice tenemos el nuevo integrante de banda maguey se ganó un disco ya están a punto de subir y hacer viral este pasito del maguey no qué pasó y tú creías que era fácil exactamente así es que ya todo el foro sólo a cantar ya todo el foro sólo va a vibrar porque aquí está la banda maguey gracias por conectarse si ustedes no pueden asistir o todavía están en camino todavía estará tiempo porque están a punto de estar al escenario así es que los vamos a aguantar un poquito para que sigan llegando vénganse con cuidado por favor y acuérdense que sigan la transmisión también aquí porque buena méxico para que sepan todo lo que están haciendo estos muchachones así es y muchachos los dejamos irse al escenario e irse a concentrar porque como les digo a todos no es meter la expresión pero hay miles de personas esperándolos perdóname no 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 eso es lo importante no son 27 años y bien agradecidos a la gente de la que buena a todo el público que siempre nos recibe bastante bien a la gente de la unión americana de guatemala de todo nuestro méxico lindo y querido y bueno muy contentos de llevar nuestra música a la quebradita villacolona jalisco ahí está pues muchachos nosotros seguimos aquí a través de facebook live así que manténganse pendientes de la que buena méxico y nos vamos despidiendo con el pasito y puro villacolona mi copa y puro villacolona mi copa mira se si baila y baila mira se si goza goza mira se si como mueve su cintura mira se si baila y baila mira se si goza goza mira se si se mueve con sabros tu y y y y y y y y